¡Hola chicos! Aquí vamos a hacer panqueques de colores. Esta es la mezcla para hacer panqueques. Esta es la leche de la leche. Y este es los huevos. Dos. Dos cucharaditas de aceite. Una cucharada de panilla. Esto es para hacer los panqueques de colores. ¡Muy bien! Ahora vamos a empezar. Sí. Vamos a empezar con los huevos. Los huevos. Ahora harina. Ahora aceite. Ya terminamos. Ahora a mezclar. Vamos a empezar. Vamos a empezar con los huevos. Dos goticas Es rosa, no hace rosa Aquí tenemos dos colores, azul, amarillo, rosado, dedé, ahora a cocinar A ver Tensia, no podemos tocar esto Y eso es cojín a la ayuda de mamá Pero no, pero si no, no es este mal Panqueque Voy a hacer un mini panqueque Y voy a hacer un panqueque grande ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!